¡Bienvenidos al show de goles de la sexta fecha del torneo clausura! Comenzamos en justicia con la goleada de gimnasia sobre Independiente 4-1 El primero lo hizo Matías Cajay, llegará en el complemento Walter Busse para poner en los aceros a favor de los dirigidos poder subiarlo A los 30 minutos del complemento, Mauricio Ferragas va a poner la goleada parcial para el conjunto del norte 3-0 estaba en la historia de gimnasia y todavía está en zona de ascenso de lento Llegará a 4 minutos del final el tiro libre del rol fue Montenegro El descuento del rojo que perdía 3-1 y sobre él ahora su hermano Ariel Montenegro Con pasado también el Independiente va a marcar el 4-1 final del tiro libre Fue un día de gimnasia, Grima de Jujuy sobre Independiente Nos vamos a Sarandí para ver la paliza que negó verdaderamente Rosales Entre el Arsenal 5-0 ganó el equipo de Mostaza Merlio El primero Milton Caray en los 7 minutos de juego Pasa que en su segunda presentación también cantó victoria Y el canalla está en zona de promoción A los 23 va a aparecer nuevamente Milton Caray Un golazo de Chivero impresionante El equipo Rosarino estaba 2-0 arriba El 7 del complemento Jesús Méndez Va a aparecer para poner el 3-0 parcial El nuevo campista que ya había marcado la semana pasada frente a San Alenso Vuelve a festejar las cosas 3-0 hasta ahí Va a llegar el turno de Iván Moreno y Faya Nessi Tiene que empujarla sobre el centro del área Para poner el 4-0 Y a 4 minutos del final va a llegar el quinto y el último gol de Rosario Central José Vizcarra es el que defina entre la salida de Campestrini 5-0 le ganó Rosario Central como visitante Nos vamos al sábado para ver la victoria de tiro 1-0 sobre gimnasia en la plata Martín Moreno fue suplente y a 4 minutos del final marcó de tiro libre Único tanto para el equipo que dirige Diego Caña En Tucumán San Martín derrotó 1-0 estudiantes El gol lo hizo Matías Villar y Senso de cabeza Y en este momento el santo safaría de todo Permanecería en primera división pero falta mucho Nos vamos al sur para ver al puntero Alanuz Que le ganó 2-1 a Colón de Santa Fe Diego Valeri A las 9 del segundo tiempo va a dar la cuenta para Granate Llevará Cristian Menéndez 2 minutos más tarde para ampliar la diferencia a favor del equipo que dirige Sube el día 15 minutos del final Germán Rivadera de cabeza va a descontar para el sabalero Terminó con 10 por la función de Alejandro Capurro Moe Lanús y sigue siendo un único líder En el nuevo gasómetro Triunfo de San Lorenzo 3-1 sobre Banfiel Gastón Aguirre A ver la cuenta para el ciclón a los 5 minutos del primer tiempo Será el turno de Gonzalo Vergés en los 31 La bandina va a definir ante la salida de Luquetti Va a tener un 2-1 parcial en el debut De Hilario Navarra en el arco del ciclón Alejandro Tapu Gómez a los 8 minutos del segundo tiempo A dejar un verdadero golazo Primer grito para él con la camiseta azul grana Y sobre el final cuando ya jugaba con 10 el taladro Por la función de José de Baca Llegó el descuento de Santiago Silva Vamos a la jornada de Domingo a Rosario Para ver el empate entre Lucio y Urakan 2-2 Federica Nieto los 5 minutos del juego de la cuenta para el globo Va a llegar la nueva acción y para la primera igualdad A los 33 minutos todavía de la etapa inicial El nuevo campista saca el surrazo Imposible para Garquino Monzón Y las cosas 1-1 en Parque Independencia Se verá la segunda ventaja nuevamente para Urakan Carlos Araujo es el que define el defensor que llegó a posición de ataque El festejo de capa La victoria parcial de Urakan en Rosario Y otra vez Van Gioni El nuevo campista que había marcado el primer tanto para Neunz También marcó el segundo El 2-2 final Carlos Araujo fue apuntado en Urakan Vamos a Liniers para ver el clásico de la fecha El empate entre Vélez y Río en 1-1 Cristian Villagra a la derecha marcó un verdadero golazo Para el equipo que dirige Dorosito Y llevará otro gran gol Grito Bernal Rodrigo López en 1-1 de Chile Para marcar el 1-1 final Y Fortín Terminó con 1-1 por la punción de Jonathan Cristian Vamos a Bellaneda Para ver el triunfo Sufrido por el triunfo al fin de Racing Un gol de Pablo Caballero El tomba terminó con 10 por la punción de Hernán Encina El equipo que dirige Ricardo Caruso Lombardi Está en zona de promoción Y en la bombonera en la semana después De nada renuncia de Riquelme a la selección Boca ganó 3-0 Argentinos Juniors Juan Ferlín abrió la cuenta para el Geneise Llegará el segundo Luciano Figueroa Y pases de Palermo Y el delantero que viene de Genova Convierte en segundo Pero la ventaja todavía en la primera mitad Atención El taco de Riquelme para Roncaglia El taco de Palermo para Palacio Y el delantero que recién había ingresado Marca el tercero y definitivo Boca le ganó 3-0 Argentinos Y también está ahí en el campeonato local ¡Gracias!